Cuando mienten mis labios y te dicen te amo Es difícil, tan difícil explicar por qué Si no vas al pasado para estar a tu lado Si el amor se ha escapado no te lo diré Tanto tiempo llevo a tu lado Lo que fuimos le ha congelado Se ha vuelto monótono el amor Se ha hecho otra costumbre sin razón Veo el hoy vuelto ayer y mañana espera por saber Si aún nos queda algo por hacer Me da miedo aceptar que seguimos solo por estar Voy a evitar así la soledad Cuando mienten tus labios y me dicen te amo Y se aferran tus manos a quedarse aquí Tanto tiempo llevo a tu lado Lo que siento me ha congelado Y cuestiono nuestra eternidad Se ha hecho una promesa que no es más Pero el hoy vuelto ayer y mañana espera por saber Si aún nos queda algo por hacer Me da miedo aceptar que seguimos solo por estar Y evitar así la soledad Y evitar así la soledad Y evitar así la soledad Si no me gustó Si tú te vas y yo me voy La soledad Pero si estás y yo estoy Me da miedo Besides Y evitar así la soledad Gracias por ver el video